hoy a internet, que no tiene punto de comparación del tiempo que dedican a otros medios, es absolutamente injusto, si lo queremos decir de alguna manera. Los medios tradicionales, digamos, llevan una porción muy importante del dinero de publicidad. Hablando de su prime time, cuando el prime time en internet son las 24 horas al día, por el perfil y por eso. Es un paradigma que ya está cambiando. Así es, que tiene que cambiar. Por esa cifra de crecimiento, 40%, me parece que dijiste. Es importante, definitivamente. O sea, se están dando cosas, el avance, el mismo testimonio de nuestros socios, el año pasado crecieron su negocio 40%. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que hacemos es, para lograr ese objetivo principal, de hecho, el tema de evangelización es fundamental. Entonces, por ejemplo, hemos tenido participación y siempre estamos en contacto con las universidades. Hoy, hace un par de años, empezaron dos universidades importantes, la UPC y la UPE con sus diplomados digitales. Hoy se hace su móvil IPP, se ha sumado la Universidad de Piura. Próximamente, no voy a decir, una universidad importante también está sacando el tema del diplomado. Entonces, es una señal clara de que hay mercado y, obviamente, la profesionalización es fundamental. Desde el tema de ventas, porque vender internet implica ser un especialista. O sea, no es un vendedor, sino un consultor el que tiene que tener un medio. Es una de las cosas que se tienen que hacer. Pero, ¿por qué es tan distinto? Bueno, me puedo imaginar muchas razones, pero ¿qué mejor que tú? Para responderlo, ¿no? Para ver qué necesita el mercado para poder consolidarse, ¿no? Entonces, por eso la evangelización es clave. Esa es la especialización, digamos, de...